...de las coreografías Los Venados, bajo la dirección del maestro Víctor Ruiz, interpretan bailarines de la Escuela Profesional de Danza Contemporánea de Mazatlán. Balsa Alejandra, coreografía Guillermo Carrillo, interpretan bailarines de la Compañía de Danza Ballet de Mazatlán y el Ballet Folclórico del Centro Municipal de las Artes del Instituto de Cultura Mazatlán, bajo la coreografía de Javier Arcadia Ruiz. Que disfruten. Esta es nuestra fiesta sinaloense en Guanajuato. ¡Gracias! 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 Me gustó él Y quién me lo quitará Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es Mi amor de coincidad Todo perezo, todo perezo Que ha llegado mi gusto es Pero chiquitita Yo crezco Grita blanco Mi gusto es Pero chiquitita Yo crezco Y seguimos pasos A la bestia Cuando me pasas Todo perezo Que ha llegado mi gusto es 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 Y seguimos pasos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!